The head of everyone would walk behind while you run Muy bien, muy buenos días a todos Enrique Los Santos, consejero de la OLEJLL Para España nos acompaña hoy en este arranque de esta sesión En la que vamos a presentar el tercer informe anual sobre SOCIMIS Que hemos realizado entre JLL y BME Es un esfuerzo continuado en el tiempo, creemos que es necesario Y esperamos analizarlo y con la ayuda de algunos otros ponentes que luego presentaré Mantener un diálogo, un debate y por supuesto con todos vosotros que os acompañáis Soy Jesús González Nieto, soy el director excelente de BME Growth Donde negocian un gran número de SOCIMIS Y me gustaría solo agradecer a JLL, al equipo que nos ha ayudado en la elaboración de este informe Al equipo del Servicio de Estudios de la Bolsa de BME Capitaneado por Domingo García Coto Javier Garrido, en definitiva todo el equipo que hemos conseguido Insisto, por tercera vez Hacer una disección yo creo que muy meritoria De donde estamos Cuáles son las principales tendencias En un año además que ha sido especialmente complicado para todos No hace falta que os lo explique Tendremos dos partes en la presentación Esta primera a cargo de Enrique para identificar los puntos principales del documento Las principales tendencias y las conclusiones a las que hemos llegado Y la segunda parte, una mesa redonda en la que intentaremos debatir las principales novedades En la medida de lo posible y también los problemas o los preocupaciones que tenemos todos encima de la mesa En esta segunda parte, por cierto, invito, como no puede ser de otra manera A todos los asistentes a que nos emitáis preguntas Intentaremos dentro de la limitación de tiempo atender las más posibles Y sin más, Enrique, si te parece, pues vamos a acercar Pues nada, en primer lugar daros las gracias Un año más por colaborar y hacer posible este tercer informe Sofinis, un futuro sostenible Estamos encantados Estamos consolidando un informe que creo que es único en el mercado Y para nosotros es un lujo y un honor poder hacerlo con vosotros Y también quería tener unas palabras de agradecimiento a vuestros servicios de estudios A Domingo García Coto que está aquí escuchándonos Y también en especial a todo el equipo de JLL que ha hecho posible esto Y en especial a Alberto Segurado, alma mater de este informe Que ya no nos acompaña, ahora es flamante empleado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Pero bueno, sus sabios consejos están Su impronta está en este informe Entonces bueno, estamos encantados con este tercer informe Y bueno, voy a tratar de En no más de 15 minutos, si es posible Porque creo que es más importante la mesa redonda Y las opiniones de otros actores de mercado Que sí están muy implicados en el mundo de las opciones Pero voy a tratar de dar unos brochazos de lo que ha supuesto este informe para nosotros Entonces, voy a ir pasando unos slides No voy a ir en detalle sobre todo lo que vamos a ver Porque es imposible, me necesitaría un par de horas Pero sí, me gustaría decir algunas cosas que creo que son importantes El informe de este año, la foto que presentamos es un poquito distinta a la que hemos presentado otros años Y es evidente porque después de 18 meses o casi 18 meses de pandemia global El impacto que esta pandemia ha tenido en el mercado inmobiliario Como en otros mercados Ha sido muy importante Entonces vamos a ver Vamos a ver que algunas de las variables que estamos analizando Difieren un poquito o bastante de lo que ha sido la trayectoria natural en los últimos años También quiero decir Y veremos cosas que no son positivas Pero también quiero decir que la parte positiva es que este mercado de Sofini Se ha mostrado muy resiliente a todo lo que ha sido la crisis COVID Ha mantenido su solvencia Ha mantenido la rentabilidad Se ha comportado de una manera muy seria Yo creo que la regulación que tenemos en este país es ejemplar La regulación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal Las normas regulatorias que controlan y dan seguridad a los inversores Creo que están al máximo nivel, a nivel mundial Y yo creo que está favorecido una resiliencia en este mercado Que nos va a llevar, y ahora lo interpretaré con más detalle A que se haya convertido el sector inmobiliario Y en concreto a la Sofini en un sector, en mi opinión Que ha sido refugio Un valor refugio en medio de una tormenta financiera y económica Que como decíamos sufrí durante estos últimos 18 meses Algunos brochazos Y les cuento aquí Vamos a ver, el modelo Sofini español Y aquí pongo algunos datos Es muy similar a, y es tan bueno como puede ser el mejor modelo Que tengamos en cualquier parte del continente Y esto viene, pues, sobre todo de la regulación que fuimos capaces de hacer No al año 2009, sino al año 2012 Probablemente cuando se reformó la ley Y cambió, digamos, las normas fiscales Que hicieron de este sistema o de este modelo Algo muy atractivo Aquí lo que quiero decir es que esto no fue capricho del legislador O sea, no vivimos en un mundo aislado España no es No es la parte más importante Ni muchísimo menos del mundo Yo siempre les digo a mis hijos Que el mapa mundo y tal y como lo vemos aquí en España No es como se ve en el resto del mundo En el resto del mundo España aparece en una esquinita Y no somos ni el ombligo ni el centro del mundo Y si queremos competir en un mundo donde la competencia es brutal Donde hay muchos países que son tan atractivos o más como lo podemos hacer nosotros Por lo menos tenemos que tener unas reglas de juego tan atractivas como las tienen otros países Y esto creo que ha sido uno de los factores claves que ha hecho Que España sea hoy uno de los mercados más atractivos a nivel mundial En el tamaño que tenemos Porque desgraciadamente somos un país pequeño Y tenemos un mercado inmobiliario pequeño comparado con otros países Pero desde el punto de vista cualitativo Y desde el punto de vista de rentabilidad Y desde el punto de vista de seguridad Somos tan atractivos como cualquier otro mercado europeo Vamos a seguir ¿Qué nos vamos a encontrar en este informe? En este informe lo que hemos hecho este año Es un análisis del conjunto del mercado de la bolsa Y del mercado growth El antiguo MAP Y no volveré a repetir esta palabra Y hemos analizado 80 compañías Que son todas las que están en estos dos mercados Incluyendo una más que cutica en los hamburgues de San Juan Y lo hemos analizado mirando cuatro años hacia atrás O sea, hemos cogido 66 epígrafes Estas 80 compañías 66 epígrafes de estas 80 compañías Durante los últimos cuatro años Y hemos sacado pues más de 20.000 o 21.000 variables En una muestra homogénea Lo que no podemos coger es Los resultados de este año Y compararlos con los que salían el informe del año pasado Porque la muestra es distinta O sea, esa muestra es más amplia Y se compara consigo mismo ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues la hemos analizado desde varios puntos de vista Desde un punto de vista más inmobiliario Desde un punto de vista más de análisis por capitalización De tamaños de mercado Y hemos tratado de, bueno, desglosarlo en variables de valor Variables de negocio, variables de caja Y también ratios Y luego hemos creado lo importante Pues poner un poquito de foco En dos temas que están muy candentes El tema de la sostenibilidad Y también hablaré un poco de la digitalización Si me da tiempo Y luego, pues creamos también Un lado importante Y esto lo podrán ver ustedes en el informe Que, por cierto, ya lo pueden descargar Tanto de la web de bolsas y mercados españoles Como de la nuestra propia La de JLL Lo podrán ver con todo el detalle Pues creamos también comparar un poco Con otros mercados europeos ¿Vale? Y de aquí sacaremos algunas conclusiones Vamos a los datos Me voy a quedar con algunos de ellos Como decía, son 80 vehículos Por capitalización son 22 billones Por fondos propios o patrimonio neto Son prácticamente 24 Una deuda que casi llega a los 20 billones El GAC de todas estas compañías cotizadas De esta muestra de 80 Supera los 50.000 millones de euros Y, bueno, ha habido ajustes en valor razonable Acumulado por más de 360 millones de euros Y se han repartido unos 707 millones Yo creo que estas son las cifras más importantes Comparativamente con el año pasado Salen datos muy Salen datos curiosos Yo creo Yo me fijaría Lo primero es Que mientras que la variación En el valor En el valor bruto de los activos El cross asset value Ha sido solo de 1.1 Negativo ¿Vale? La pérdida de valor De las cotizadas A fecha del informe 31 de abril Ha sido de casi el 15% O sea, ha habido una pequeña dispersión Que luego explicaremos con más detalle Luego También me gustaría hacer Un poquito de énfasis En que la caída de la inversión Por parte de los Ocini Por razones evidentes Porque el año pasado El mundo se paró Pues ha sido de un 45% Y esto ha tenido consecuencias Por supuesto En los rendimientos de ellas En términos de beneficio neto Y ha tenido también una consecuencia En términos de caída En porcentaje de casi el 40% En el reparto de los dividendos Como luego explicaremos Otro hecho Que creo que hay que reseñar Es Y se puede ver Perfectamente en el gráfico Es Llevamos una senda Crepiente De Sofinis Que salían al mercado Y esta senda Pues Abruptamente Se paró El año pasado Otra vez Por razones evidentes Los mercados de capitales Se colapsaron Y bueno El equity Destinado a inversiones De empresas listadas Pues se paralizó Y aquí tenemos Un cierre El quejo También El gráfico refleja Perfectamente Como la caída De precios En las cotizaciones Ha producido Evidentemente Una caída En la capitalización De estas mismas Y bueno Ahora estamos En una senda Clara De recuperación Este gráfico No muestra Perfectamente Como está siendo Esta recuperación Porque en los últimos meses Se ha acelerado Todavía más Y estamos recuperándonos Bastante De los máximos O tratando de llegar A los máximos Que llegamos a tener En el año 2019 Aunque todavía Hay un poquito De diferencia Pero bueno Digamos que la recuperación Sin ser una V Está siendo bastante potente Luego aquí Quería explicar Muy rápidamente Pues un poco La evolución Por capitalización Bursátil Pero separándolo Lo que es Bolsa O mercado continuo De lo que es El mercado growth Y si comparamos El cierre A diciembre de 2020 Con lo que ha sido El cierre A abril de 2021 Vemos que En el mercado growth Apenas se ha movido Se ha mantenido flat Mientras que en bolsa Ha habido una recuperación Más significativa Incluso por tamaño medio Esto es un promedio Sale automáticamente Y esto ¿Por qué? Porque hay que tener que ver Y luego lo veremos también O se podrá ver en el informe Pues no creo que en el tiempo Las compañías que cotizan En el mercado continuo Tienen un free float Primero Tienen un tamaño Brutalmente mayor Que las compañías Que cotizan En el mercado growth Y luego ocurre otra cosa Que también son Mucho más líquidas El free float Es mucho mayor Y por tanto Están más expuestas A la volatilidad Del mercado Son mucho más Flexibles Elásticas Diría Y en ese sentido Las compañías Más Más Que están más Estoy generalizando Pero funciona un poco así En el mercado growth Pues no son No son tan elásticas Y por tanto Esos bayones Del mercado Se reflejan Peor O digamos No están Tan referenciadas Por poner un ejemplo En cuanto a Tamarons Aquí vemos Como Como la concentración Del mercado Es Muy importante Las diez mayores Ocinis del mercado Suponen tres cuartas partes Más de tres cuartas partes Del mercado Aquí vemos un poco La progresión Vamos directamente A El impacto Sobre los ratios Yo me quedaría Primero Compararía Como pueden ver En la parte de abajo Hay El incremento Del valor Razonable De los activos Ha pasado De ser Más de seiscientos millones Cogíamos el beneficio Operativo El beneficio Que generamos Por las rentas Y en top De eso Poníamos El año pasado O hace dos años En el año 2019 Pusimos Dos mil seiscientos millones Para esta muestra Por encima de eso ¿No? De resultado Este año No solo no ha habido Mil seiscientos Sino que ha habido Una caída De trescientos sesenta millones En los Los valores razonables Y acá produciendo Un gato De prácticamente Dos mil millones de euros Sobre lo que fue la foto A treinta y uno de diciembre De dos mil diecinueve Este plan Hay que tener Un impacto Y en el En la rentabilidad Sobre los fondos propios El ROE Pues prácticamente Se ha desplomado A cero De tener un Más diez por ciento Se ha desplomado A cero Y pues Por reseñar A otro Que también creo Que ha sido importante Ha sido la rentabilidad Por viviendo Ha caído Pero también es verdad Que sigue estando En unos niveles Que son muy atractivos Pensemos que Estamos en un mercado Donde convivimos Con jibis negativas En la mayoría De los productos financieros Encontrar un sector Que ofrezca De manera estable Rentabilidades Por encima del tres Y hasta hace nada Por encima del cuatro por ciento Es arduo difícil Aquí lo que quiero Resoñar Es Yo me iría A los dos gráficos De abajo a la izquierda Y diría En términos de dicta Curiosamente Las empresas de bolsa Si tuvieran que repartirse Un poco del mercado De la vida Que producen Todas las opciones Producen Un poquito más de dicta ¿Vale? Tenían buenos ingresos Por rentas Entonces yo Aquí una lectora Que hago es Y empiezo a atacar Con esto Es que El tamaño Aquí importa El tamaño importa Porque genera Unas estas nuevas ideas Que no generas Cuando eres pequeño ¿Vale? Y en este estado Esto es una especie De llamamato Y no porque sea Un caprichumino Sino porque Lo vemos Y nos comparamos Con otros mercados Donde En Europa Y esto está Bien reflejado En el informe En Europa El tamaño de las hocinis Es netamente No superior al que tenemos Cuanto más grande Se es Más eficiente Se tiende a ser ¿Vale? En el entendido De que hay una Una buena gestión profesional Y se generan En esas economías Escalas Aquí lo estamos viendo O sea En el mercado Hay un gran número De socinis pequeñas Que necesitan crecer O de manera orgánica O de manera inorgánica Por procesos de fusión Y de concentración Estos crecementos Las harán Más eficientes Y las harán Más competitivas Y atractivas Para el mercado De que apretara Entrar en el mercado Español De socinis Pero que para eso Necesita De todo tamaño O sea Los grandes players mundiales Los grandes ahorradores mundiales Buscan refugio En todo tipo de asset class Pero cada vez más En el real estate Necesitan Que esas Empresas Objetivo Tengan Cierto tamaño Que les ofrezcan Cierta liquidez Y cierto free float Pues para que se sientan Cómodos Para entrar y salir Si no adquirimos Esos tamaños Es muy difícil Que ese capital Venga Y si no den esa capital Y no adquirimos Esos tamaños Pues La pescadilla Es muy larga No conseguiremos Esos ratios De eficiencia Que nos hacen Entrar en esa espiral Virtual De cada vez más grande Cada vez más eficiente Con normalidad Seis minutos Me dice Voy a volar Porque quiero contar Muchas cosas Entonces voy a pasar Por aquí En términos Decía que íbamos Vamos a desgranar Esto en términos De valor En términos De negocio En términos De caja Y en términos De ratios En términos De valor Aquí quiero resumir Que si cogemos Por capitalización Más de la mitad Más de la mitad De mercados Que son Empresas grandes Capitalizan Más de 12.000 millones 12.500 millones De euros Acordaos Que esto era Para un tamaño De 22 billones O sea De 22.000 millones Un poquito más Y si hagamos Perseguidos De mercado Bueno pues Todavía predominan Los grandes sectores Tenemos ahí El residencial Oficinas Y retail Y luego tenemos El gasto Que albata Un poquito de estos Aquí dentro de esta Podríamos tener Claramente Uno de los players Es Merlin Properties Que se come El 90% De este Tropeto de tarta ¿No? Si lo hacemos En términos No de capitalización Pero en términos De valor De distribución Del gap Nos encontramos Cosas muy similares Voy a volar Porque no me quiero Dejar cosas Desde el punto De esta negocio Desde el punto De esta negocio Lo que estamos Aquí observando Es que los ingresos Por rentas En el sector Donde más Ha suplido ¿Vale? Y estamos promediando En la muestra Es en el sector Retail Sin duda Aunque también Ha tenido efectos En el sector En el sector Logístico Aunque la muestra Es pequeñita Y el sector Porque recoge Parte de esas Caídas ¿Vale? En términos De beta Vemos que Los impactos Una vez más Se reflejan En el sector Retail Principalmente ¿Vale? Y por tanto En el sector Nuestro Y luego en términos De beneficio Retail Recordad que esto Recoge La caída En los valores ¿Vale? Pues aquí Ha sido Una caída Digamos Dramática Pero más que nada Por el efecto En las valoraciones No el efecto En los beneficios Operativos En términos De caja Lo miramos Desde el sector Ya está En los pagados Y es verdad Que ha caído Casi un 40% Pero también Es verdad Que hemos sido Capaces El sector De mantener En términos De dinero Nos hemos mantenido Por encima Del 3% Y todavía Esos términos Son muy competitivos Si lo comparamos Con otros sectores Si me voy a dar Las conclusiones Vamos a ver Yo Haber reflejado De esas conclusiones La prueba De ellas Es que La tendencia Al alza Se ha roto ¿Vale? La capitalización Ha caído Desgraciadamente No solo Este sector No ha sido Ajeno A lo que ha ocurrido Con la crisis Covid De hecho Esto Y creo Que desde mi Atalaya Hablo con Con El sector Inmobiliario Se ha configurado Como un sector Refugio La capitalización Que se está Y la presión Eversora Que tenemos Por Aterrizar Y buscar Refugio En el sector Inmobiliario Es mayor De lo que ha sido Nunca En la historia De este país Para que os hagáis Una idea Los De ahorradores Digamos Ahorradores De oro Tienen Unos 50 Trillones Esto Cada vez que lo pienso Me lo tengo que Repensar Porque me cuesta Calcular tantos Ceros Son 50 Y 12 Cerros De dólares De activos Bajo gestión En el año 2019 Se llegó A ver Que Se superó A nivel mundial Un trillón O sea 1 y 12 cerros A nivel mundial De los cuales En Europa Aterrizaron Unos 250 Billones ¿Vale? El dinero Que se ha Levantado Para invertir En estos Últimos 12 meses Han sido Prácticamente De 500 Billones Lo que se dice El drive power ¿No? Eh 500 Billones Más El Epoca Plancanato Que puedan tener Estos millones Eh O billones Con B Eh Nos hace Indocar Que la presión Por invertir Este año Eh No creo que Va a batir En las 2019 Pero seguro Que va a batir Pero con Con crepes Los casos 800 Billones Que se invirtieron A nivel mundial En el año 2020 Esto Tendrá efectos Sobre todo En el mercado Europeo Y en el mercado Español Que sigue siendo Uno de los mercados Más atractivos Lo veremos reflejado Esto como primera Conclusión Segundo El mercado Está siendo Interagrado Concentrado Y atomizado Tenemos Una grave dispersión Entre lo que son Las graves Socinis Socinis Y las pequeñas Socinis Las graves Que cotizan En los mercados Continuos Y las pequeñas Que cotizan O no tan pequeñas Porque hay Socinis medianas Y muy interesantes En 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 el mercado Growth Y una cosa Que quiero decir Aquí Y es muy importante En comparativo Con otros mercados Están atractivos Nuevas De ochos De mercado Y nuevas Socinis Que me parece Algo muy interesante En Estados Unidos Los mercados Más desarrollados Tienen Socinis De todos los tipos Esto hasta Hace poco No existía En España Y estaba todo Muy concentrado Sector Atequina Sector Retail Sector residencial A ver Gracias Hoy Han aparecido Una serie De socinis Especializadas En ochos De mercado Como pueden ser Residencias De estudiantes Residencias De mayores Que nos van a hacer Si adquieren El tamaño adecuado Nos van a hacer Muy compatibles Y muy atractivos Para el mercado Inversor Institucional Luego Hay una cosa Que me he preparado Por falta de tiempo Y es que Uno de los grandes Tantos positivos Que ha tenido Este año Este año pasado Es que hay una disciplina Financiera Pérrea En términos de deuda Apenas ha habido Crecimiento De la deuda Financiera neta Nos hemos mantenido En torno a los 20.000 millones Y esto es Muy buena noticia Porque esto Es un signo De que el mercado Es muy saludable Al contrario De lo que pasó En la crisis financiera De hace más de 10 años En esta No hay un problema De deuda Más bien al contrario Lo que hay Es una disciplina Que nos hace Muy sanos Y muy solventes Bueno Lo que voy a repetir A veces La rentabilidad Por trabajadores Se va a ser Muy atractiva O muy competitiva Comparado con otros sectores Pero No hay un problema Que en términos De sostenibilidad En términos De acción Se ha acelerado A niveles máximos Y espero que en la mesa Rodona Tengamos oportunidad De comentarlo Más en detalle Pero Bueno En términos De cortazazón Y a pesar De todo Ollón Que hemos tenido El año pasado Con todas las Creses versátiles Que hemos tenido Los picos Y las bajadas Que hemos tenido A cada lado Podemos hacer Que las sociedades En general Han obtenido el nivel Y están Nuestros niveles De capitalización Muy sostenibles Muy atractivos Y a donde se han recuperado Desde luego Los niveles Desde nuevos Que vimos Hasta en dos ocasiones Durante el año pasado Esto ha sido Muy atractivo Yo Ya para acabar En el otro momento Lo que creo que es Lanzar un desastre Que están Explorando En uno de los sectores Más sanos Solventes Confiables Y rematables De todas las que hay Actualmente En la bolsa En el mercado La de prestación De la gestión La revelación Tanto legal Es fiscal Y aquí hago Un llamamiento A los políticos Para que no la toquen Y siga siendo competitiva Es máxima En este mercado Y es por eso Que podemos pensar En que esta El futuro Y ahora me remito Al título Del libro Del informe En su acciones El futuro De este sector Es muy sostenible Y otra Jesús Para más No, perfecto Muchas gracias Y lo que vamos a hacer es Si te parece Enrique Directamente Pasamos A la sesión De preguntas y respuestas Con nuestros Con nuestros compañeros Ahora os voy a presentar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, pues sin más, nos acompañan hoy y les agradezco enormemente su presencia. Si queréis los presento de más cercano a más lejano de donde yo estoy situado ahora. Carlos Araoz, en representación de Adriano Kerr, una de las socinis, como mencionaba Enrique, más novedosas. La última o penúltima incorporación de socinis al BMGROZ, ahora desbrozaremos un poco el qué. A la izquierda de Enrique o a la derecha de sus pantallas tenemos a Juanma Ortega, que es el director de finanzas, el CEO de inmobiliaria colonial. Una de las dos grandes socinis cotizadas y lo más lejano de mí, pero muy cerca de mi corazón. Joaquín López Chicheri, que es el consejero delegado de Vitruvio, una de las socinis con más trayectoria dentro de BMGROZ. Yo voy a abrir fuego con un tema que sé que es dramativo y polémico, así empezamos bien. Y es para todos, o sea, que si queréis podéis comentar vosotros. Las valoraciones y la cotización. ¿Qué está ocurriendo? Hemos hablado de que selectivamente hay algunos valores que han sufrido más, otros menos, pero al final estamos viendo unos descuentos en términos generales sobre el precio de los activos en el precio de cotización, que pueden llegar a ser entre intensos y muy intensos. Y esto tiene dos opciones. O resulta que hay una sobrevaloración de los activos o resulta que hay un castigo excesivo de los precios. O no lo sé, las dos cosas. ¿En dónde estamos? ¿Cómo de compatible es un mercado con estos descuentos sobre NAP, con la cotización y en algunos casos de socinis que han tenido muy poca variación, a diferencia de otras? Así que, ¿quién quiere arrancar sobre si estamos o no estamos bien o mal valorados? Yo me atrobo, no tengo problema, porque somos una de las que un poco colonial tenemos descuentos sobre NAP, ¿verdad? O sea que, bueno, yo creo que, en general, ser un poco pedagógico, hay como tres niveles, ¿no? Tienes un nivel que es la valoración de los activos. Yo creo que, en general, el mercado inmobiliario en esta crisis no ha sufrido mucho. Me va a ver directo, como decía antes también Enrique. Es un mercado que ha aguantado bien y ha habido una cierta estabilidad en los precios. Entonces, de hecho, dependiendo de los sectores, por supuesto, todo lo que es comercial ha correcido más y hotelero, como es lógico, pero tiene residencial con precios reales de transacciones al año 2020, pese a lo que se podía pensar. Oficinas han aguantado muy bien. Es decir, no hemos visto un drama en inmobiliario directo. ¿Qué pasa? Que lo que estamos hablando aquí hoy es de inmobiliario indirecto, ¿no? Es la inversión indirecta. Entonces, en las valoraciones, las caídas han sido bastante atesoradas, y se ven en el informe. Algunos habrán caído un 5, otros un 1, otros han subido un poco, otros... Las caídas son pequeñas. El siguiente elemento es el NAP, valor neto. Ahí hay algunas excepciones con ligeras subidas de NAP. Merlin, por ejemplo, ha tenido. Pero, en general, ha habido... Pues, si tu GABA ha caído un poco, lo normal es que tu NAP caiga un poco más con el apalancamiento. Pero las caídas también han sido bastante atesoradas. Y, sin embargo, en cotización, que es el tercer nivel, que es donde ya el mercado entra, en aquellos proyectos, en aquellas cotizadas donde sí hay liquidez o hay bastante negociación, en el caso de Vitruvio tenemos ya más de la mitad de los días negociaciones con el título, ha habido correcciones de máximos a mínimos con descuentos del 60%, ¿no? En los peores momentos, el año pasado, en septiembre, y todavía a día de hoy, y esto es yo creo que es el mensaje principal, se observan descuentos del orden del 20 al 30%, dependiendo de la SOCINI que mides, ¿no? En negociación versus NAP, 15, 20, 30, ¿no? En el caso de Vitruvio estamos moviéndonos en un 25% de descuento. Entonces, hombre, no es un arbitraje técnicamente hablando, pero si el mercado inmobiliado directo ha caído poco y las cotizaciones han caído un 25%, parece razonable pensar que hay una oportunidad de inversión muy clara a medio y largo plazo, ¿no? Incluso a costo. Y eso yo creo que es el parte del juego de estar negociado, que no pasa en la inversión directa, por eso muchos inversores no entran en cotizadas, y es que en las crisis los precios de la acción suele reaccionar, hay correcciones, y ofrecen ventanas de oportunidad para quien no se deja ir por el pánico o no tiene necesidades de liquidez inmediatas, y eso ha pasado siempre. ¿Quién tiene un matiz diferente? Juanma, me parece que nosotros también... Bueno, yo en términos generales estoy de acuerdo con Joaquín, efectivamente hay una fuerza exógena que tiene en el propio mercado, hay una correlación en la evolución de tu cocinación, y en marzo de 2019, pues se producen desplumer los valores más significativos, hay una corrección en el año 2020, luego otra variación bastante negativa, y ahora estamos en un momento en el que oscilamos más o menos con descuentos, entre el 25% y el 40%. Creo que al final estamos metidos distintos sectores y distintos modelos de negocios pues en una misma cesta, porque ese factor, un poco esa tendencia que lleva a que sea difícil en momentos de cierta disrupción, pues poder, bueno, pues tener claramente diferenciada la evolución de tu valor. Nosotros cotizábamos con prima, ahora mismo estamos en la banda baja de descuentos, lo que significa que estamos más o menos en un 25%, pero de acuerdo con Joaquín, claro, nosotros, nuestras valoraciones, desde el punto de vista de las rentas, hemos mantenido rentas, hemos mantenido niveles de vida, life for life, incluso en los peores momentos del COVID, y desde el punto de vista de la capitalización del mercado, ya lo decía antes Enrique, hay una presión inversora absolutamente tremenda. Esto se ha traducido en que nosotros hemos continuado con una disciplina muy importante en términos de desinversión y de rotaciones, tanto en Francia como en España, y sistemáticamente hemos podido demostrar al mercado que vendíamos con primas a nuestras valoraciones, con lo cual casi es un doble efecto. Ya no es que estemos cotizando con descuentos, es que incluso estamos vendiendo por el prima de nuestro narco. O sea que yo sí que creo que hay oportunidades significativas que las podemos traducir en el mercado directo si cogiéramos ratios como el euro metro cuadrado, diríamos que los señores de Colonial tienen edificios de oficinas en los sitios más prime de Madrid, a un promedio por debajo de los 9.000 euros metro cuadrado, con unas tasas de capitalización muy sostenibles, en Barcelona igual, en París igual. O sea que sí que veo que hay una oportunidad, una tendencia que ir a poco a poco absorbiendo el mercado, y sin duda nos hará estar más cercanos a nuestro narco actual. Carlos, ¿estás de acuerdo? Bueno, leer el mercado es siempre dificilísimo, y cualquier cosa que digas del mercado puede ser absolutamente refutada a los cinco minutos por algo que haga el mercado cinco minutos después. A mí me gusta pensar que en valores inmobiliarios, donde invierte la gente con un elemento patrimonialista también, las tasaciones tengan una visión de medio y largo plazo y no sean tremendamente volátiles. Y agradezco mucho a los tasadores que con todo lo que les cuesta en muchos momentos tengan precisamente ese criterio, ¿no? Y eso lo agradezco mucho. Segundo, sí creo que en momentos de duda, pánico, etc., es muy fácil encontrarte descuentos sobre nada muy elevados, ¿no? Y luego creo que, como siempre, la recuperación es un poco más lenta, de manera que vemos las caídas, es decir, si los precios, por lo menos, si las rentas en Inglaterra, en oficinas, en momentos de pánico, caen en 18 meses, un 40% por lo que tardan tres años en subir. Y por lo tanto yo creo que los volveremos a subir y volveremos a encontrarnos con nada y volveremos a encontrar problemas. Y me parece que eso es la dinámica del mercado. Enrique, por favor. Por alusiones al mundo valorador, vamos a ver, los valoradores somos un termómetro, no somos jueces del mercado. Nosotros no tenemos que decir dónde están las cosas o dónde deberían estar. Nosotros decimos dónde están, ¿vale? Y para ello pues dejamos testigos de mercado. Y nuestro mayor testigo del mercado ahora es el mercado de inversión. Y el mercado de inversión está ejerciendo una presión como nunca la había ejercido por seguir creciendo. Y en ese sentido, si hay una diferencia o hay una simetría entre cómo cotizan los descuentos que hay en un mercado de inversión indirecta, como es el de la bolsa, frente a un mercado de inversión directa, como es el mercado directo, pues tenemos que convivir con ello. Pero desde luego el mercado directo está más al alto de lo que ha estado nunca. Es más, lo que hay es una escasez de producto que no somos capaces de atender. Ese es el mensaje, ¿no? Obviamente alguien que quiere invertir en directo no va a sustituirlo con inversión indirecta al 100%. Pero como cuesta entrar en el mercado directo, porque como buen activo y líquido que es, si tienes prisa por comprar, compras mal, y si tienes prisa por vender, vendes mal, lo que creo que es el mensaje fundamental que podemos trasladarle a la comunidad inversora es hay muchos proyectos con profundidad además en la acción para entrar, con un descuento que no van a encontrar en el mercado directo, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante ponerlo en valor, ¿no? Pues fíjate que acabas de contestar prácticamente una de las preguntas que tenemos ya de un participante, ¿no? Gabriel Santamaría, que nos dice, ¿Cómo convenceríais a un inversor de que el sector inmobiliario es atractivo? ¿Cuál es el valor frente a otros sectores o productos del S&P 500 o frente a indexarse, no? Yo creo que lo habéis dicho de unas y otras maneras, pero antes ahí se ha hablado también de un tema que me parece importante, que es la rentabilidad por dividendo, ¿no? Que no es moco de pago tener un 3, es verdad que año pasado estábamos en el 4, bueno, de acuerdo, pero estamos en el 3,1 o 3,2 de rentabilidad por dividendo, no sé muy bien dónde puedes conseguir eso, ¿no? Yo creo que además ya no solo es la rentabilidad, sino que yo creo que lo más relevante es el coste de tus pasivos, ¿no? Es decir, antes estaba hablando Enrique de las rentabilidades de otras clases de activo que son negativas, pues quizás a la pregunta, pues podría poner encima de la mesa, realmente hay una diferenciación de retornos y de márgenes importantes, siempre poniendo en perspectiva los riesgos que entraña también la gestión del activo inmobiliario y la especialización que requiere, ¿no? Pero al final, cuando te estás financiando con un coste sensiblemente inferior a la rentabilidad neta de tus activos, pues estás produciendo, el efecto de apalancamiento, estás produciendo realmente un efecto muy beneficioso de los retornos que pueden dar a tus accionistas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que tener una perspectiva más a medio plazo, tenemos un régimen de Sotini que es muy transparente, si ponemos la transparencia que es necesaria, la información que se requiere comparada con otras épocas que hemos vivido todos los que estamos aquí, y además esto lo pensamos en los términos de deuda, ¿no?, que tenemos las compañías, pues hay una diferencia muy sustancial respecto a lo que ha pasado en otros momentos, hemos hecho los deberes, ¿no? Exactamente, y ahora, ahora empiezan a proliferar un poco estructuras donde se vuelve a ver cómo determinados actores, pues empiezan a canalizar, ¿verdad?, dinero indirecto para hacer inmobiliario directo. Bueno, pues esto es lo que somos las acciones, ¿no? Quizás venimos, se ha sufrido en este lado por lo que sucedió hace ya muchos años con los fondos de inversión inmobiliaria, pero bueno, yo creo que todos los actores que están ahora mismo contemplando canalizar dinero a través de entidades financieras, de vehículos, para meterse a lo mejor en una operación puntual, pues pueden empezar a pensar en el elemento de diversificación que tiene, exponerse a la Sotini, ¿no?, y dentro del régimen de transparencia al que estamos expuestos, ¿no? Sí, sí, vamos más, muchas gracias porque me has dado entrada muy fácil a la siguiente pregunta, que es, oye, ¿qué os parece esta entrada en este sector inmobiliario a través de estos vehículos de ciertas, por ejemplo, bancas privadas, ciertos inversores que quizás no eran tan habituales, ¿no?, en nuestro mercado, ¿cómo lo estáis digiriendo? Por algunos de vosotros tenéis una buena parte de vuestro accionariado dentro de ahí, por ejemplo, Carlos, vosotros tenéis una experiencia muy reciente sobre esto y, bueno, y a través de otros vehículos que habéis gestionado en el pasado por muchísimo más, ¿no? Nosotros en Adriano tenemos la combinación de dos cosas, ¿no? La primera es un vehículo retail, es decir, nosotros tenemos 310 investidores en una capitalización de 120.000 euros, o sea que es una cosa pequeña, con tickets medios de 190.000, 200.000, 250.000 euros y distribuido por banca privada, ¿no? Yo creo que la posibilidad de acceder de manera indirecta, como decíais, a la inversión inmobiliaria ha sido siempre el objetivo de la SOCIM y el objetivo de la conciliación y yo creo que la banca privada, no solo la que hemos trabajado nosotros, sino mucha otra, lo está canalizando de una manera muy positiva. Muy positiva, banca privada siempre ha querido acceder a la parte patrimonial inmobiliaria de sus clientes que de alguna manera era ajena a las carteras que prestiginaban y esto les da la manera de encontrar un híbrido para hablar de gestión de patrimonio inmobiliario. Segundo, yo creo que la naturaleza yielding del producto inmobiliario es una naturaleza por definición, es un producto que por definición encaja muy bien con la banca privada. Y luego el otro elemento de Adriano es el elemento de cómo haces normal lo alternativo, ¿no? Es decir, en inmobiliario se ha invertido, el Instituto Imperial ha invertido fundamentalmente en oficinas y retail y dos tercios de la inversión inmobiliaria en Europa ha sido oficinas y retail. Recientemente hemos ido a hablar de hoteles como un alternativo, ahora hablamos de multifamily y residencial como otro alternativo que se va convirtiendo cada vez más homogéneo y nosotros lo que hemos dado es la posibilidad de invertir en el tema de tercera edad, que es una temática importante con una tendencia muy grande y por lo tanto la posibilidad de invertir en la transformación y en la construcción de nuevos activos para tratar a los mayores, ¿no? Y esa es la combinación de Adriano, que es la banca privada con una temática vinculada al inmobiliario indirecto. Cuando Enrique decía antes que hay mucho ahorro y que se tiene que destinar a diferentes tipos de activos, tenemos que entender que inmobiliario es uno de ellos, ¿no? Es el único, está claro, vamos a hacer una división en siete grandes tipos de activos y inmobiliario es uno. Vehículos hay muchos, hay instrumentos para invertir, existen muchos, ¿no? Pero dentro de esos tipos de activos hay algunos que protegen mejor contra épocas de inflaciones más altas y estamos justo en un momento de recuperación en V. Se realiza la sopa de letras, ¿no? Hace un año que si L, que si K, decían los más sofisticados, que nunca he entendido la K muy bien. Estamos en relación en V, no hay más que ver PNIs, no hay más que ver conciencia consumidor, la recuperación está siendo rápida, como era lógico esperar por la naturaleza de la crisis. Y en inmobiliario, cuando el ahorrador, y no hay que irse a los grandes capitales institucionales extranjeros, sino que ese ahorrador de banca privada o ahorrador de banca personal, es decir, el ahorrador normal, nacional, tiene que distribuir su cartera, no tiene la capacidad de construir una cartera diversificada de 300 o de 500 millones de euros y inmobiles en renta y mucho menos específicamente orientada a diferentes usos nicho. La Socini permite precisamente que para una parte de esta cartera de ahorro largo plazo, y por eso conecta también con el ahorrador estable, que espera flujos estables y que tiene una visión de largo plazo de cara a su jubilación, encaja muy bien porque puedes canalizar y puedes tomar acceso o exposición a un mercado que de otra forma no podías acceder. De hecho, eso está en el expositivo de la ley de la Socini, ¿no? Una de las cosas que dice es dar acceso al ciudadano a un negocio que de otra manera estaría vetado, ¿no? Es correcto. Muchas gracias. ¿Ahora más, Joaquín, ahí? De alguna manera, cuando se está analizando una Socini, hay un trato de correa del sponsor, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo las inversiones? Yo no estoy, por lo nada, en contra de canalizar a través de distintas fuentes, inversión al sector inmobiliario. Pero quizás las preguntas que me haría es cuáles son los costes transaccionales, qué economías de escala se consiguen, porque evidentemente tengo que volver a estar a acuerdo con Enrique que el crecimiento genera economías de escala, genera sinergias operacionales y de negociación. Y esto es evidente que cuando tú lo que haces es vehiculizar y, bueno, pues enfocarte en un único activo inmobiliario, pues tienes otra serie de parámetros y de riesgos a considerar. Y luego hay otro factor clave que viene con la sofisticación o la cualificación del inversor de estos vehículos, es qué le va a pedir en términos de liquidez a esa inversión, ¿no? Que yo entiendo que puede producir, pues, una determinada sensibilidad, ¿no?, y preocupación cuando, bueno, pues el valor de una acción ha bajado desde el 2019 un 30%, ¿no? Pero ya por eso os decía en el enfoque en medio plazo. Lo que ocurre es que estos vehículos no cotizan diariamente, ¿no? Y podemos hablar de los vehículos a través de la acción o el crowdfunding también, que pueden ser lícitos, pero tiene una serie de factores que hay que mirar con mucho cuidado, ¿no? Antes, donde estaba el gran riesgo era el apalancamiento. Bueno, pues si ahora hay más disciplina en el apalancamiento, vamos a poner otra serie de parámetros a analizar, ¿no? Y creo que el propio mercado podrá discriminar entre lo que son, bueno, pues sponsors confiables que acaban retornando, dotando rentabilidades interesantes a sus partícipes y, bueno, los que, bueno, pues acaban al cabo de una serie de años, pues entrando en una dinámica, pues, más compleja. Porque no olvidemos que este es un mercado que estamos trabajando con rentabilidades muy bajas y esas rentabilidades bajas, lo decían el otro día en una conferencia que estuve, claro, cuando hablamos de un 3% de rentabilidad hablamos de un múltiplo de 33 veces tu ingreso. Es decir, que si tu ingreso se produce una variación, pues que sepas que en el 3% por e-boost tu valor se va a producir una variación de 33 veces. Entonces, bueno, pues hay que tener cierto cuidado, ¿no?, en estos momentos del ciclo. Pero por eso estamos moviendo el banderín, ¿no?, porque justo solo se produce cada ciertos años la oportunidad de entrar con descuentos como los que vemos ahora. Es decir, que entrar en una SOCIMI a un precio de cotización similar al precio de NAP, que puedes sacar fácilmente, ¿no?, y que todos publicamos, te exige esta sensibilidad que te estás comentando. Pero entrar con un 25, un 40% de descuentos sobre ese NAP justo te ofrece un colchón que va a diluir mucho esa sensibilidad por las expectativas de retorno. Bueno, si esto está inventado, o sea, los REITs, lo bueno es que ya tenemos series históricas. Se habla siempre de los años 60, el Equity Bid existe de forma predominante desde principios de los 90, ¿no? Y tenemos ya varias crisis para poder contemplar series históricas de datos y ver que cada vez que ha habido correcciones con descuentos sobre valoraciones objetivas, por encima del 20%, han sido oportunidades de compra a medio plazo, ¿no? Y eso es machaconamente así, pues creo que tiene mucho sentido poner poco en esto. Bien, muchas gracias. Oye, vamos a cambiar de tercio a un tema que también está relacionado y es, bueno, precisamente en el entorno en el que estamos, y por los motivos que habéis dicho también de economías de escala y tal, parecería que tendría sentido que hubiese un proceso de consolidación mayor, ¿no? Y, bueno, ocasionalmente se están dando cosas, pero no hay un proceso masivo, ¿no? Me gustaría un poco vuestra opinión para analizar esto, si os parece. Podríamos empezar por Juanma Ortega porque ellos sí están intentando en las últimas semanas consolidar su inversión en Francia, pero os invito a todos a opinar sobre eso. Bueno, efectivamente, la consolidación geográfica en Redundo se consolida en Francia, creo que es un ejercicio que tenía todo el sentido y ya venía desde hace mucho tiempo. Ahora, si me preguntas por el crecimiento y consolidación del sector, si me centro en nuestro sector, en el sector de oficinas, lo veo una tendencia todavía más necesaria para los próximos años. Esa es que estamos en un momento de cambio, en un momento donde las capacidades operacionales cada vez son más exigentes, donde el modelo de oficinas que teníamos, pues ya venía de antes del COVID, pero ahora con el COVID, pues ya sabemos el tema que está encima de la mesa, sobre la flexibilidad, sobre el trabajo remoto, pues necesita ya de unas capacidades y, bueno, pues una gestión muy intensiva, ¿no? Yo pienso que esto va a hacer, me pensaría que haya una nueva ola de consolidación en lo que respecta a nuestro sector, tanto a nivel de compañía en el mercado local como a nivel de dispersión geográfica, porque pensar que la, miramos hoy en los datos, el RIC, que por capitalización número 30 de Estados Unidos, tiene la misma capitalización que el segundo más grande de toda Europa. Hablamos de mercados diferentes, pero esto ya te está dando, ¿qué ha sucedido en un mercado que tiene mucha más longevidad, mucha más historia que el mercado de RIC europeos, y en ese sentido la competencia nos va a aportar a que nos planteemos modelos de crecimiento? Nosotros hemos sido en eso, yo creo que hemos crecido tanto orgánica, bueno, orgánicamente, o sea, que buscamos siempre esos dos días. Está claro, está claro, eso es aplicable a muchos otros sectores, y no solamente a los sectores. Pero seguro que hay más matices, por ejemplo, Carlos, vosotros desde vuestra atalaya, no solamente desde Adriano, sino también desde Azor habéis visto mucho de esto, de Adriano, ¿qué? O sea, no tenemos formas grandes y pequeños, o sea, tienes grandes y pequeñas, y yo, pues, no le voy a quitar la razón a José García Manuel, porque muchos de los argumentos que dice están muy bien, pero yo creo que no nos debemos obsesionar con necesariamente que el tamaño sea la solución a los temas. Yo creo que hemos visto en todos los sectores compañías grandes con éxito y compañías grandes desastrosas, y hemos visto compañías pequeñas con éxito y compañías pequeñas desastrosas. Hoy los mercados financieros son muy eficientes, financian tanto compañías grandes como pequeñas, prácticamente al mismo coste. Hoy las operaciones de salida de muchas compañías medianas y pequeñas es más fácil en el caso de venta y de creación de valor y de realización del valor que en las compañías grandes, que son muy caras. La transparencia en los costes de gestión, que probablemente, decías, que son más eficientes en las compañías grandes, tengo mis dudas, y la transparencia en las compañías pequeñas es más clara muchas veces que en las compañías grandes. Y yo creo que la obsesión de que todas las industrias se tienen que consolidar, pues, no, hay industrias que se consolidan y industrias que no se consolidan. Y a lo mejor hay un hipoconcicto en consolidación, pero desde luego el mundo inmobiliario es un mundo infinito de grande y por mucho que consolide, vas a ir viviendo un montón de compañías pequeñas, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que, lo digo además también hablando desde lo que es España, desde lo que es el BN de producción de España y tal, pues creo que hay sitio para un montón de iniciativas empresariales pequeñas, de 100, de 200, de 300 millones de euros de equity que van a tener éxito. No lo digo porque la no está sencillo, porque la historia y el futuro nos dirá, si vamos a tener más o menos éxito. Pero soy muy abierto a iniciativas que tengan muchas veces. No tenemos más que ir a ver en la cantidad de éxito que tienen algunas startups, que no es que empiecen pequeñas en algunos sectores, que están enanas y minúsculas. O sea que no sería tal Iván sobre que lo grande es bueno y lo pequeño necesariamente menos bueno. Yo creo que nos vamos a encontrar los tres en un elemento, que es en los resultados, es decir, performance o el éxito que lo has hecho tú. También la clave es si el proyecto tiene éxito o no. Lo que pasa es que para tener éxito, si tu modelo es patrimonialista a largo plazo y quieres ofrecer liquidez a tu accionista, necesariamente tienes que ir a tamaños grandes, porque es poco frecuente ver, aunque pueda pasar, compañías pequeñas líquidas y con economías de escala que hagan que su margen de vida sea atractivo. Pero claro, de lo que acaba de decir Carlos, creo que el éxito del proyecto, cuando BME Growth, entendido como una incubadora de proyectos, yo creo que anima a que algo que de otra manera no existiría pueda existir. Y creo que la medida de todo está en el éxito de ese proyecto empresarial, que gestiona inmuebles como podría gestionar cualquier cosa. Y en este caso hablamos de inmuebles porque es a lo que estamos. Pero claro, yo creo que va a ser el mercado el que en base a tu éxito o fracaso te haga desaparecer y te obliga a consolidarte o a vender. Que eso va a ser la medida de todas las cosas. Digo que ahí nos podemos encontrar probablemente en que no es tanto el tamaño de partida como el éxito del proyecto. Y la rentabilidad que ofrece a tu accionista, que al final, si eres pequeño, no tienes liquidez, tu viviendo es pequeño, no has conseguido tal, no rotas, pues al final te van a exigir o te consolides con otra SOCINI o que vendas y devuelvas el capital. Es un poco lo que sí que creo que va a dinamizar la consolidación en BME Growth. Proyectos que no han conseguido ser rentables, no han conseguido lo que perseguían y entonces tendrán que tomar una decisión. Yo creo que ahí veremos cosas. Evidentemente, evidentemente. Enrique, no sé si querías matizar algo. No, yo por añadir un matiz que creo que lo insinué en mi exposición. O sea, hay una liga, hay una Champions League en esto, la SOCINI, los Reds, Juanma lo ha indicado en el tema del tamaño. Si tú quieres tener acceso a los grandes capitales inversores mundiales, tienes que tener un tamaño mínimo. ¿Por qué? Porque si no, no te miran. O sea, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Juegas en otras ligas y es una decisión muy loable jugar en una liga o jugar en otra. Pero desde luego en los estatutos de muchos de estos fondos soberanos internacionales, muchos de ellos asiáticos, es capitalizaciones por debajo de X, mil o cinco mil, no lo miro. No me interesa, no quiero estar ahí. ¿Queremos jugar con ellos? Pues habrá gente que le interese y aquí hay grandes players de esos que están invertidos de origen asiático, que están invertidos en algunas dofinis españolas. Y luego otro de los temas que a mí me parece muy interesante, porque yo lo he sufrido en mi pasado profesional, y es si no estás en los estatutos de ciertos fondos soberanos como país-destino, no se fijan en ti. Y en este sentido, en los últimos años, nos hemos abierto a países como Corea, a países como China, donde antes no nos miraban porque ni teníamos el tamaño, ni teníamos la seguridad jurídica, legal y fiscal que ellos estaban buscando. A mí me parece muy loable y me parece muy interesante tener vehículos de un tamaño mediano como los que estáis aquí representados para atender o nichos de mercado de sectores o asset class específicos o nichos de inversión, pero también me gustaría que España estuviera representada en esas grandes ligas, con humildad, porque no somos ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, pero creo que sí merecemos por calidad y profesionalización del mercado estar en cualquiera de estas ligas. Muchas gracias. Vamos caminando hacia el final de nuestro tiempo. Yo creo que hay un tema que es imprescindible que toquemos, que es justo el título además del informe, que es la sostenibilidad. Entonces os voy a pedir muy sintéticamente, porque esto da para una sesión exclusiva, muy sintéticamente, que intentéis posicionaros cada uno desde vuestro vehículo y enrique un poco desde su atalaya en este tema. ¿Quién quiere empezar? Juanma. Sí, si queréis. Adjudicado. Nosotros lo tenemos en la agenda. Vamos a empezar el lunes. ¿Quién no? Bueno, a primera hora, el tema de la sostenibilidad es, bueno, es decir, diría, no tengo ninguna tendencia, absolutamente acuerdo. Nos hemos planteado un plan 2015-2030 y, bueno, pues esto no voy a aburriros, pero tenemos 11 puntos distintos en los que estamos trabajando. Parece esencial, ¿no?, cuando dices todo el efecto que tiene en la huella de carbón o en la construcción, ¿no?, y todo lo que nos queda por hacer, ¿no?, en este sector, que sigue estando muy anticuado, que tenemos que empezar a desarrollar sistemas de medición, que tenemos que estar mucho más cerca de la economía circular, de la gestión de los residuos y, bueno, poder hacer toda una serie de iniciativas, tanto con nuestros proveedores, con nuestros propios clientes, pero, como decía, para nosotros es algo esencial, ha ido mucho más allá de que ya empezamos. Ya en el año 14 prácticamente teníamos el 75% de la cartera con certificaciones y, como esto se dice recurrentemente en todas las conferencias que he ido, que ya no son temas de certificaciones, efectivamente ya no son certificaciones. Ahora es que, además, tienes que estar en distintos, tienes que estar en GRES, tienes que estar en, si hay, en la categoría de Sustainability, tienes que estar demostrando realmente qué estás haciendo para la economía circular, qué haces con todas las gestiones de residuos que generamos. El otro día aquí decíamos que nosotros estábamos generando 3,7 veces el peso del británico de residuos. ¿Y qué hacemos con todos los residuos? Pues el 90%, conseguíamos, el 99% conseguíamos reciclarlos en la economía. Bueno, pues sí, es un tema que además va más por el lado de la explotación y por el lado también de la financiación, ¿no? La posibilidad de los inversores, un poco en el mercado del que hablaba Enrique antes, en esa, en la novia de la gran liga, aunque tampoco es un término, yo creo que determinados inversores sí o sí en los años que vienen van a estar absolutamente enfocados en programas que demuestren criterios de sostenibilidad. Carlos, por ejemplo, en vuestro caso, claro, la sostenibilidad no solamente es ambiental, porque todo el mundo enseguida nos vamos allí, ¿no? Pero todo el tema de sostenibilidad toca temas de modelo corporativo, temas sociales, etc. En un vehículo como el vuestro, que es muy peculiar, cuéntanos un poco cómo enfocáis esto. Yo creo que por fin el elemento de ESG en su sentido amplio se va a tomar en serio el mundo, ¿no? Yo creo que esta vez sí que parece que sí. Todos tenemos muchas cosas hechas, pero no deja de llamarme la atención la presentación de ESG y de Corset, que es un gran grupo europeo, el año pasado, que le llamaba From Europe to Europe, ¿no? O sea, que en el fondo, comparado a dónde tenemos que ir, estamos muy jóvenes todavía, ¿no? Yo creo que la parte de huella de carbono y de residuos está muy inexplicada por Juan Manuel y todo el mundo. Nosotros en la parte de residuos en casaciones trabajamos muchísimo la parte huel, tanto para los residentes como para los trabajadores, ¿no? Nosotros somos una industria, somos un inmobiliario muy intensivo en mano de obra que trabaja ahí a sueldo, de alguna manera, es decir, es un poquito más baja de lo que es un señor que trabaja en la oficina, más industrial, digamos, y luego por la parte del cuidado de mayores, ¿no? La parte del cuidado de mayores requiere unos cambios radicales en la manera en la que organizamos los espacios, en la manera en la que tratamos de la gente, en todo tipo de sentimientos, ¿no? Con lo cual yo creo que es una asignatura muy, muy importante en tercerada y aquí, como mencionáis antes, aquí sí que los inversores van a ser absolutamente cariados. La norma de uso del inversor cubierta en nada que dentro, que ya hoy noten que ya un elemento de ESG muy importante, pero que luego dentro de dos, tres o cuatro años no sea absolutamente prácticamente un perdido, ¿no? Un héroe y esto no es un riesgo, pero que es lo que pulsa muchísimo, y obviamente que todos, primero que la sociedad, por fin, se todo esté en el serio. Enrique, vosotros habéis hecho mucho hincapié también en el informe en este asunto, ¿no? ¿Cómo de lejos estamos de ser héroes o cómo de cerca estamos del cero? Bueno, esto era, vamos a ver, esto no es nuevo, esto era una mega tendencia de las que más afectaban al sector inmobiliario, todo el mundo lleva hablando de esto, años, los últimos diez años. Pero es verdad que la crisis COVID lo que nos ha traído es recuperar ese sentido de fragilidad, el darnos cuenta de que no somos inmortales ni desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista profesional o corporativo, o sea, las empresas mueren, y que o nos adaptamos a lo que se nos está pidiendo o nos quedaremos fuera. Y los inversores, lo habéis dicho aquí, los grandes players mundiales están en sus estatutos en que este cambio en la manera de concebir el mundo y de gestionarlo va a ocurrir. Entonces, te lo puedes creer, lo puedes abrazar porque te lo crees, pero aunque no te lo crees, lo vas a tener que hacer porque si no te vas a quedar fuera. Entonces, esto ya ocurre. Entonces, todas las empresas multinacionales, todas las empresas cotizadas, y muchas de las no cotizadas han asumido esto como un mantra, o sea, lo tenemos que hacer sí o sí. Y ahí los grandes retos que vamos a tener, y Juanma también nos decía, es cómo lo medimos y también cómo lo monetizamos, porque esto puede ser algo muy eficiente y muy rentable. O sea, no necesariamente es meter el dinero a fondo perdido, ni muchísimo menos. O sea, esto genera economías de escala, genera beneficios en las compañías, genera mucho valor a las compañías que, porque ahora, desde el punto de vista operativo, siempre se dice que el sector inmobiliario es uno de los, probablemente, el mayor emisor de CO2 que hay de todos los sectores. Pues casi el 40% de las emisiones de CO2 viene del sector inmobiliario, tanto por su factor de producción como por su factor de operación, ¿no?, de los edificios. Y las ciudades suben 70. O sea, eso es a nivel... Pues, si fuéramos capaces de toda esa operación, reducirla a cero, y existe la tecnología hoy para hacerlo, oye, nos podemos volver muy eficientes. Esto se puede monetizar y se puede ganar mucho dinero. O sea, cumplimos con una de nuestras máximas, ¿no?, que es hacer uno un mundo mejor, ¿no?, sobre todo para el futuro de nuestros hijos, y a la vez lo hacemos más rentable. Joaquín, fíjate, yo tenía un pequeño matiz sobre esta misma pregunta en vuestro caso. En definitiva, vosotros, como Sotimi, casi casi que podréis clasificaros como una pyme, ¿no?, en el sentido del equipo que está gestionando eso, el tipo de tamaño, el tipo de los activos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde una empresa que no tiene un ejército de financieros, abogados y expertos para rellenar miles de cuestionarios y para...? ¿Cómo lo podéis gestionar? ¿Cómo podría gestionarse desde una empresa más pequeña? Porque al final todos, como lo acaban de decir, van a exigir una cierta exposición al mundo sostenibilidad. O sea, en los 172 millones de euros a última valoración de Vitruvio, tenemos siempre un porcentaje dedicado a operaciones de transformación, de rehabilitación, de añadir valor, como se dice ahora, que básicamente es coger un activo que genera X y aquel que genere más y que tenga sentido hacerlo, ¿no? En ese proceso, la inversión en ese activo se hace de forma global. Y si invirtiendo más en determinadas calidades, con mejores aislamientos, si haciendo que ese edificio tenga menos gastos de comunidad porque sea más eficiente, voy a tener un retorno mayor para mi accionista. Eso lo vimos haciendo desde el día 1, en que Vitruvio empezó con 7 millones de euros en patrimonio. Ahora bien, y esto es quizá la nota más discordante en mi discurso respecto de otros jugadores más grandes, es que precisamente por nuestro tamaño nosotros vamos a copiar lo que funciona en el resto de áreas relacionadas con IESG. Es decir, creo que actualmente estamos en un proceso de presencia en este punto que va a hacer que probablemente una parte de las inversiones que se están desarrollando a todo pasarse descubra que no tenían tanto sentido. Como nosotros no innovamos, porque lo llamamos el ADN, nosotros lo que vamos a hacer es copiar las que funcionen. Y entonces no estaremos nunca liderándolo, no seremos los primeros y por lo tanto tampoco nos llevaremos la medalla de oro y el que lo haga bien se la llevará, pero renunciamos a la medalla de oro para no bajar de división. Y eso es muy del ADN de Vitruvio. Vitruvio es una compañía con un perfil de riesgo totalmente moderado, conservador, y no nos gusta innovar, no nos gusta ir por delante. Preferimos hacer el negocio tradicional y copiar aquello que funciona y eso se aplica también a todo lo relacionado con IESG. Y me río porque antes de mirar si tengo un carajo y cómo dices esto, pues es la verdad. Entonces eso es como lo enfocamos. Es una estrategia, la gente no suele decirlo, pero es verdad, es una estrategia muy inteligente que inventé en ellos y yo copio. Pero vamos a estándares, que un estándar es algo que se supone que todo el mundo más o menos... Tarda tiempo, y tarda tiempo, y todavía creo que estamos en ese proceso. Bueno, oye, tenemos que terminar. Ha sido un placer. Yo creo que podríamos hacerlo con 30 segundos cada uno si queréis dar vuestro mensaje a la audiencia que hoy nos ha seguido, a la que, por cierto, agradezco mucho. Ha habido algunas preguntas más que yo creo que están contestadas a lo largo del debate, en su gran mayoría. Pero si queréis dar un titular de despedida, pues sois más que bienvenidos. Si quieres, empezamos con Juanma. Bueno, yo este espacio yo creo que es para daros las gracias, tanto a verme como a JLL, y animaros a que sigáis haciendo este tipo de iniciativas que son tan necesarias. Es un estudio, además, muy concienzudo, que merece la pena analizarlo y, sobre todo, ver la tendencia de los últimos años, aunque tenemos ese impas del COVID. Y simplemente hacer un recalcar que yo no soy el cefeo de colonial. Yo soy el director de inversión, más que nada, para no quitarle el trabajo. No, perdóname, perdóname. No, 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 no lo he repetido tres veces, además. Muy mal, pues no, muchas gracias. Gracias, Juanma. Carlos. Yo creo que agradeceros a todos y diría que la inversión inmobiliaria es una inversión que veo con un subyacente muy sólido y con buenos retornos a futuro. Creo que el modelo social funciona bien y creo que las características que deben respecto de la exigencia de difusión, respecto de la integridad en la información que se proporciona y el seguimiento de este modelo que funciona muy bien. Y creo que esas tres cosas pueden hacer un círculo virtuoso alrededor de lo que se intenta promover desde aquí. Muy bien. Joaquín. Bueno, ahora que estamos al final de esta crisis, tan rápida pero tan profunda, y que a muchos ha acogido muy por sorpresa, creo que el mensaje principal que podemos o que puedo lanzar yo es no solo aprendimos de los errores del pasado, sino que el régimen estocini particularmente, a un sector que probablemente no habría repetido los mismos errores, por supuesto que comentaremos nuevos, pero no los anteriores, ha venido a reforzar, por la naturaleza del régimen estocini, un enfoque de inversión inmobiliaria estable, poco apalancado, que desde luego para las administraciones públicas es un aliado natural en todos los sentidos, donde la tributación por cada 100 euros de ingresos de alquiler por arriba es de 33 euros, que es una de esas cosas que por el mensaje machacón de carácter ideológico y demagogo intenta confundir lo que es un instrumento de transparencia fiscal, que es lo que son las docimis, con un instrumento de ilusión o relación fiscal, que no tiene nada que ver con lo que son las docimis, y yo creo que la alianza de un sector mucho más maduro, profesionalizado con este tipo de instrumento, ha permitido que hasta aquí se lo naveguemos mucho mejor, y ahí están los datos que presenta JLL junto con Bolsas y Mercados en este informe que tantos agradecemos desde el sector porque permite ver el vistazo cómo estamos. Por cierto, JLL tiene una especie de bola de cristal porque viendo los datos de todas las docimis son los primeros que saben cuáles claramente se van a tener que consolidar y cuáles no. Así que podríamos hacer alguna apuesta a 12 meses vista para seguir el informe. Muy bien, Enrique, pues tu turno. Muchas gracias, Joaquín. Si necesitáis asesoramiento, no podemos prestarlo. No, yo soy un apasionado del sector inmobiliario desde que era pequeñito. Nací en este sector. Y lo único que puedo decir es que, una cosa que es una tontería, pero yo creo que estamos en el sector adecuado en el momento adecuado. En el contexto que estamos viviendo a nivel global de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, encontrar un sector como este que genera bajos de caja, que está tan bien organizado como está y que además tiene un suyacente, que son los bienes raíces, bienes reales, yo creo que es algo único. Y la apuesta que se puede hacer por el sector inmobiliario a través de la inversión en Socimis, creo que es una apuesta ganadora. Muy bien. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Daros las gracias a todos de nuevo. Juan Pablo Peticeri, Juanma, Ortega, Ticto de Inversiones, de Cordonial, Enrique de los Santos, JL y Carlos Zaragoza, desde Adriano. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.